Ayer surge una nota interesante en donde se advierte que el Infonavit amplía apoyos por contingencia. ¿Nos puedes explicar el tema, por favor, José Alfredo? Sí, mira, va dirigido en dos líneas. Un beneficio para los patrones, aquellos que tienen trabajadores a su cargo, y pagan las cuotas patronales al Infonavit, como lo mandata la Constitución en su artículo cuarto, donde indica que toda familia mexicana tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, para lo cual el INSS es el instrumento sobre el cual se puede llevar a cabo o se puede materializar este mandato. Por lo tanto, los patrones tienen la obligación de aportar el 5% del salario base de cotización del trabajador para que esa aportación le sirva al trabajador como un pago a cuenta de su crédito. Esos patrones tienen hasta el 31 de agosto para solicitar una prórroga hasta por cuatro meses para el pago de dichas cuotas, por un lado. Por otro lado, los trabajadores tienen la posibilidad de cambiar su hipoteca con el Infonavit a cualquier banco de su preferencia, Teodoro. Y este es un aspecto que cobra mucha relevancia a mi punto de vista, porque desafortunadamente el Infonavit actualmente está tasando los créditos en equivalentes a salarios mínimos. Es decir, si yo hace un año solicité un crédito al Infonavit para comprar mi vivienda, para ampliarla o para remodelarla, ese crédito se hizo en equivalente a salarios mínimos. Y por lo tanto, yo no debía pesos, yo debía número de salarios mínimos. Si yo debía 100 salarios mínimos, hoy sigo debiendo 100 salarios mínimos. Pero ayer el salario mínimo estaba en 90 pesos y hoy está en 120 pesos. Quiere decir que de un día para otro, mi deuda con el Infonavit aumentó considerablemente, Teodoro. Por lo tanto, este aspecto que puedan los trabajadores adquirir o cambiar su hipoteca del Infonavit, cambiarla con algún banco de su preferencia, pues les debe de resultar muy atractivo, porque los bancos sí te prestan pesos y prestan pesos a valor histórico, no los van actualizando. Lo único que pagas es una tasa que, por cierto, en la gran mayoría de las ocasiones es una tasa fija y actualmente es muy competitiva, porque hay bancos que te están ofreciendo desde el 8, 8.5, 9%, y el que más caro te cobra es el 10%, mientras que el Infonavit también maneja ese monto de tasas de intereses, pero además ellos, el Infonavit te está cobrando sobre los salarios mínimos. Y en tanto aumenta el salario mínimo, indudablemente que aumenta tu deuda, por lo tanto, nunca vas a terminar de pagar tu crédito con el Infonavit. La recomendación sería entonces que todo aquel que tenga crédito vigente, que tenga crédito abierto independientemente del monto, migre a la banca comercial? Sí, de hecho, precisamente esto se ha venido viendo desde hace ya varios meses, que es más conveniente tener un crédito hipotecario con los bancos, con la banca comercial, que con el Infonavit. Sin embargo, hoy el Infonavit, a raíz de la contingencia sanitaria, pues vuelve a revivir este tema y lo otorga como una facilidad para que el trabajador pueda accesar a su crédito, perdón, al cambio de su hipoteca y sobre ello tenga mayores beneficios económicos. Y en este mismo sentido, el patrón, la parte patronal, cuál es, digamos, la ventaja o los esquemas de apoyo que otorga el Infonavit. Pues mira, por un lado, quiero reiterar, el patrón tiene ahorita la posibilidad por la contingencia de diferir el pago de sus cuotas, por un lado. Por el otro lado, enlazándolo con el trabajador, el patrón, aún y cuando el trabajador esté con su hipoteca en el banco, el patrón tiene la obligación de seguir haciendo su aportación del 5% a favor del trabajador y esa aportación se va directamente a amortizar o a disminuir el crédito que el trabajador haya adquirido con el banco. Es decir, tiene el mismo efecto la aportación del patrón, le sirve para pagar el crédito al Infonavit o le sirve también para pagar el crédito bancario. Bien, pues muy interesante, pero para ello se requiere apoyo y asesoría. Distinguido, José Alfredo, ¿dónde te encuentra nuestro auditorio? Con todo gusto, mi teléfono es 176-6402-176-6402 en Cuernavaca, Morelos. Oye, una duda, ¿nuevos créditos que estén por firmarse de manera inmediata uno puede optar por el cambio o son créditos ya establecidos? No, también aplica para los nuevos créditos. Recordemos que de acuerdo con datos que contempla el Infonavit, hay casi 4 millones de créditos hipotecarios que están directamente firmados con el Infonavit y esos mismos 4 millones de créditos bien se pueden trasladar a la banca comercial y si una persona recientemente, hace un mes, hace tres meses, firmó una hipoteca con el Infonavit, esa persona también puede trasladar su hipoteca al banco. Nada más hay que ver las condiciones porque hay bancos que sí aceptan que les traslades la hipoteca de otra institución de crédito siempre y cuando haya transcurrido un año. Pero esas ya son políticas internas de cada banco. Otro banco puede ser que no te marque ese plazo como requisito. Bien, José Alfredo, pues insisto, se requiere de la asesoría de un experto. Muchas gracias y que tengas buen día. Buen día a todo el auditorio.